Y entonces estaban buscando que el DF creciera Más, ¿no? Hace 22 años Y fíjate lo bueno que somos Con esa canción la gente había puesto un escenario que tenía colchones abajo Y lo repartían condones a la gente pero esos condones estaban pinchados Entonces la gente iba re confiada así Y esa canción se ponían todos coloradictos así Y bueno, y el DF ahí ha sido mucho, ¿verdad? Así que se van a ir a la hora Y la canción, la otra que van a ir a la hora Les pido que esta vez se aguanten un poco Me está cerca de todos los extraños porque seguro que este está muy raro Y la canción, bueno, es una canción que el Tiro entra y dice así ¡Aguante la muñeca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!